El presidente de Chile, uno de los fundadores del Partido Socialista, en algún momento hemos escuchado hablar de él también como uno de los precursores en el sentido de esto que se denomina ahora el progresismo que se ha vivido en América Latina. Y bueno, a partir de ello este mensaje que también recordamos para nosotros los bolivianos de la salida al mar junto a esto que iba trabajando, salida al mar para Bolivia sin condiciones, lo hemos ido mencionando siempre. Hoy tenemos una entrevista, estamos con el nieto de Salvador Allende, él es coordinador de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, radica en Venezuela, tenemos entretido en Chile participando de unos eventos que se está desarrollando allá. Y bueno, establecemos este contacto, estamos con Pablo Sepúlveda Allende, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gabriel, Gabriela te saluda desde Bolivia, es un gusto que nos acompañes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Mire, quiero empezar con una lectura precisamente de la región. Yo le ponía antecedente precisamente el tema de estos gobiernos progresistas, de lo que ha significado en la región todo este movimiento de izquierda y cambiar el rumbo como un timón de América Latina y en varios países se veía viniendo. Me gustaría analizar la situación ahora en Latinoamérica. ¿Cómo es este tema, estimado Pablo? Considerando aquello que te decía, veíamos a Salvador Allende como uno de los precursores de esto, de este socialismo del siglo XXI que se denomina hoy y que hoy está también luchando en este sentido por la remitida que se ha venido a través del neoliberalismo. ¿Cómo ves esta situación? Me gustaría conocer tu análisis, Salvador. Sí, efectivamente, en cierta forma, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende fue una forma, un precedente, digamos, de estos gobiernos de ahora, del llamado ciclo de izquierda, de gobiernos de izquierda progresistas, puesto que Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular plantearon una sociedad, un gobierno socialista de transformaciones estructurales y profundas de manera democrática, en paz. Y pues vemos que, bueno, eso fue en los años 70, en medio de la Guerra Fría, fue algo inédito para esa época. Y bueno, después ahora, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, empezando con Venezuela, justamente, con la elección del comandante Chávez como al frente de la presidencia, y se inicia la revolución bolivariana, que, bueno, pues desemboca un... O sea, varios gobiernos siguen la misma línea y, pues, se plantea un nuevo ciclo histórico en América Latina, un cambio de época, como dicen. En donde se busca la integración latinoamericana, donde se buscan transformaciones, como veníamos diciendo, de las estructuras económicas dominantes, sobre todo respecto a las políticas neoliberales. Y, pues, muchos pueblos, en rechazo a estas políticas bastante, pues, impopulares, poco populares, injustas, pues, en pie de reacciones, y, pues, provocan, digamos, en muchos casos, como en Bolivia, en Ecuador, en fin, derrocan gobiernos a través de grandes movilizaciones populares, y se instalan, pues, o emergen liderazgos importantes, y se llega, se accede al poder de esta forma. Se busca la integración regional, se mejoran las condiciones de vida de millones de latinoamericanos. Entonces, vemos como, bueno, en Brasil, los gobiernos de Lula, durante los dos gobiernos de Lula, pues, millones de personas, alrededor de 50 millones de personas, pues, salieron de la pobreza, según cifras reconocidas por los organismos internacionales en Argentina, reciben un país con una economía en el suelo, y, bueno, llega a grandes cuotas de crecimiento. Bolivia ahorita es uno de los mejores ejemplos de cómo ha avanzado en estos más de 10 años que llevan los gobiernos de Evo Morales, y creo que nunca antes Bolivia había tenido resultados económicos tan favorables, con tanta, además, con mejoras en los índices sociales, salud, educación, de condiciones de vida de la gente, de los derechos sociales, en fin, entonces, todo esto, además, se marcó, digamos, que, bueno, una pérdida de hegemonía o de poderío de Estados Unidos en la zona, en la región, que siempre, pues, fue históricamente lo que ellos llamaban, mismos llamaban su patio trasero, donde siempre, digamos, todos los gobiernos fueron sumisos a las políticas norteamericanas, y, pues, entonces, todo este ciclo de gobiernos progresistas de izquierda, pues, se alejan de todo, tienen mayor soberanía, mayor integración, y, pues, eso molestó bastante a Estados Unidos, en fin, se rechaza el ALCA, recordemos, en el año 2005, como, pues, en Mar del Plata, pues, uno de los grandes hitos fue, justamente, rechazar el área de libre comercio para las Américas, y, entonces, pues, bueno, más hacia ahora, pues, había una arremetida, justamente, no liberal, en donde, pues, en la mayoría de las veces, de los casos, los gobiernos que se han perdido, ha sido, pues, por formas amañadas, tramposas, digamos, golpe de Estado de nuevo tipo, vemos como en Honduras, empezando por Honduras, con Zelaya, después con Lugo, con Dilma Rousseau, todas estas formas, fueron gobiernos democráticamente electos que fueron destituidos por formas amañadas, ilegales, a través de la utilización de otros poderes del Estado, como, en este caso, la judicialización de la política, o, otra vez, usando el Parlamento, también, para destituirlos, pero de forma ilegítima, inconstitucional. El único caso donde uno fue así fue en Argentina, donde, sí, efectivamente, Macri fue electo democráticamente, pero todos los demás gobiernos que han virado hacia la derecha han sido, pues, de forma, pues, bastante tramposas, por decirlo, de una forma suave. Ecuador, incluso, pues, ha sido, creo, que decirlo, pues, Lenín Moreno ha virado hacia la derecha, traicionando las políticas, o el proyecto por el cual fue elegido, de continuar con la Revolución Ciudadana que llevaba adelante Rafael Correa. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es, cómo tiene que, y cómo ves a algunos organismos que han estado impulsando y que en determinado momento han tenido una fortaleza impresionante? Impresionante. Me refiero, por ejemplo, a organismos como UNASUR, el ALBA-TCP, que han empezado a aglutinar a estos gobiernos y, bueno, hoy estamos viendo, precisamente, a través de los mismos gobiernos que se están presentando, el tratar de delegitimar. ¿Qué tendría que pasar con esta situación? Bolivia, por ejemplo, a la cabeza de UNASUR, por darte un ejemplo. Sí, uno de los grandes avances de todo este tiempo fue justamente avanzar en instituciones o instancias internacionales de integración. El primero de ellos fue el ALBA-TCP, luego UNASUR, después la CELAC, que ya integra toda América Latina y el Caribe, sin, digamos, la presencia de los gobiernos siempre que, digamos, que habían monopolizado el poder en América Latina. Todo esto, digamos, como para alejarse de las políticas de la OEA que siempre funcionó bajo la dominación norteamericana donde se dictaban las políticas hacia América Latina. Entonces, pues, uno de los ataques, de las agresiones, de los ataques que hemos sufrido en la integración latinoamericana es justamente hacia estas instituciones, pues, UNASUR, la CELAC, pero la que más se mantiene fuerte y firme creo que es la primera y la más profunda, la que planteaba una integración mucho más profunda que ya la integración, pues, cooperativa, económica, que es el ALBA-TCP, justamente, porque tiene que ver también porque los gobiernos que han, digamos, que resisten más fuertemente esta contraofensiva restauradora del neoliberalismo, del conservadurismo, han sido los gobiernos que han tenido políticas más profundas de transformación, empezando por Venezuela, justamente Bolivia. Entonces, las instancias, a su vez, las instancias de integración entre estos países que plantearon transformaciones más radicales son las instancias que mayormente resisten, como el caso del ALBA. Otras, pues, vemos que UNASUR, pues, obviamente, como están, hay muchos gobiernos que, desde la derecha, pues, están tratando de debilitarla, de desprestigiarla, buscando desintegrarla, como la UNASUR y otras. Entonces, es un peligro real porque uno de los grandes avances políticos que hemos tenido en este tiempo, justamente, ha sido esto de la integración para lograr la multipolaridad en el mundo. O sea, conformar a Latinoamérica como una zona de paz y un polo de poder o, en el término geopolítico de la multipolaridad, puede ser uno de los polos, ¿no? Para evitar, justamente, la hegemonía o el unipolarismo, la unipolaridad de Estados Unidos. ¿Cómo ves a Bolivia, Pablo, en este contexto, en esto que se está buscando todavía luchar? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo tú ves el desarrollo que tiene nuestro país? Pues, entiendo que tiene índices económicos bastante positivos. Uno de los países que más está creciendo en la región con políticas, pues, también distributivas y que benefician a las mayorías del pueblo boliviano. Entonces, pues, se ve bastante positiva la situación allá. Este año que empieza, pues, es decisivo también para Latinoamérica, puesto que, pues, Bolivia tiene elecciones en las cuales, pues, bueno, el presidente Morales tiene favorito y así esperamos que sea, pues, que se mantenga, digamos, en el gobierno para poder, pues, resistir todo esto y avanzar otra vez hacia la integración latinoamericana. En este año, pues, también están las elecciones en Argentina. Hay un gran descontento contra Macri. Esperemos que, pues, se conforme también una fuerza alternativa para que, digamos, salga el gobierno, o sea, que no se reedite el gobierno de Macri y pueda haber una alternativa, pues, más hacia la izquierda, hacia un gobierno favorable a los intereses de los pueblos. En este sentido, pues, también la llegada de López Obrador en México es un gran aliento para la región, ya que, por otro lado, pues, vemos que en Brasil, el país más grande de la región, pues, cayó, bueno, por formas también, digamos que antidemocráticas, aunque suene paradójico, al gobierno, un gobierno fascista. Y volviendo a Bolivia, pues, bueno, yo lo veo con mucha esperanza. Es un gobierno soberano que plantea políticas soberanas, el manejo de sus riquezas naturales de una forma, pues, soberana y pensando en las generaciones futuras. Pensando, por ejemplo, las similitudes que tenemos con Chile, entre Bolivia y Chile, está la riqueza del litio. Mientras Bolivia plantea que es el Estado, digamos, con el control público que se ha explotado esa riqueza y que se ha desarrollado tecnología con esa propia nacional, es algo mucho más avanzado a lo que plantea Chile que simplemente es venderlo a empresas privadas para que estas lo vendan en el mercado internacional sin ningún tipo de valor agregado, sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, vender, no salir del modelo de ser exportador de materias primas. Bolivia creo que está dando justamente esos pasos, está avanzando pasos muy rápidos en el sentido de poder convertir a Bolivia en un país en vía de industrialización o más o menos en ese tipo con políticas soberanas. Si me permites una consulta más, Pablo, y se está relacionada por ejemplo a esta relación Bolivia-Chile. Un tema que nosotros hemos hablado, lo hemos visto más allá de los resultados de la Corte Internacional, tenemos un segundo tema como es Trasogos del Silala. ¿Cómo tú ves esa vinculación, el tema del mar, el tema del Silala y la relación de los pueblos de Bolivia-Chile? Pues sí, yo creo, como principio, creo que volviendo a los orígenes que tenemos tanto de nuestros pueblos originarios y después de la independencia de nuestros países, del Imperio Español primeramente, pues yo creo que la integración latinoamericana, el latinoamericanismo es como debe regir el principio de nuestras relaciones. Entonces, en este sentido, pues la, el tema del mar, de la salida al mar a Bolivia, todo eso debería ser tratado bajo ese prisma de la integración de los pueblos, ya que, pues, tenemos mucho más que ganar juntos que divididos. Entonces, creo que, pues Chile sí tiene esa deuda histórica con Bolivia de la salida al mar, como también Chile tiene esa deuda histórica con el pueblo mapuche en el término de devolver territorios que ahora son manejados por los capitales internacionales o capitales, los grandes capitales que lo que les interesa únicamente es explotar la tierra en favor de los intereses forestales. Entonces, esa deuda histórica que hay con Bolivia y con la integración latinoamericana es una deuda pendiente que esperemos que en un futuro, pues Chile, los gobiernos de Chile y el pueblo chileno, pues entienda, entendamos que ese es el mejor camino que podemos tener, tanto en lo económico como en lo social, en todo, avanzando unidos como países como una América latina, una América latina unida, tenemos muchas más posibilidades de desarrollarnos integralmente como pueblos y de defendernos también de los enemigos de los pueblos, enemigos de la humanidad que es el capitalismo, el imperialismo representado por, principalmente, al menos en la región, por el gobierno norteamericano y muchas otras empresas transnacionales. Entonces, pues creo que sí, la mejor forma es llegar a unos acuerdos que sean favorables a los dos países, a los dos pueblos, en el caso de Bolivia y Chile, específicamente con el Tratado del Mar. Bolivia tiene riquezas que necesita Chile, como el gas, por ejemplo, los hidrocarburos que ustedes tienen, una inmensa riqueza, pues también pudiéramos, no sé, hacer acuerdos en el sentido que beneficien a ambos pueblos, sobre todo. Bajo esa lógica de la integración y el beneficio mutuo de los pueblos podemos avanzar mucho más que separados. Muy bien, quiero agradecerte por este contacto, Pablo, y un cordial saludo desde Bolivia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido una entrevista que hemos tenido a través de este contacto Skype junto a Pablo Sepúlveda Allende, el coordinador de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, el nieto de Salvador Allende con esta lectura de la geopolítica, el tema también y la situación de Bolivia, cómo se va observando y este tema que nos queda siempre pendiente si no lo vamos a renunciar. Esa es la deuda histórica que tiene Chile con Bolivia.